Sí, a mí déjame la verde. La verde. Sí, la creyó el verde, sí. Sí, comiéndole Jesús. ¿Y por qué se le lo hace la tarea? Ah, se le lo hace la otra. ¡Ay, Jesús! ¡Y házela la tarea! Hace la tarea, primero tú. Recuerda, hay que conseguir la miel. De arriba, pero de acá arriba. De acá arriba, Fernie. Sí, recuérdate que la línea. De la línea, comiéndole. Sigue buscando la miel. ¡Sí! ¡Oh, oh! Es al revés. Jesús, aquí. Así. Para arriba. Abajo. Sigue la línea, sigue la línea. Sí. Para arriba, para arriba. ¡Sí! Vamos bien, vamos toda la miel. Vamos toda la miel. Vamos buscando la miel. Ahí ya va. Sí, sí. Sí. Dale. Para abajo, para abajo. Más para abajo. Vamos buscando la miel. Para lositos. Sí, Jesús. Ahí va bien. Excelente, excelente. Sí. Nos cortamos. Llegamos a la miel. Sí. Lo logramos. ¿Y eso le va a hacer la tarea? ¿Y eso le va a hacer la tarea también? Bien. Sí. 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 Gracias.